¡Mismo! ¡Gochila! ¡Control! ¡Kinko! ¡Vamos! Hiton llegó, el todido Kinko Puedes jugar con mis pelotas y llamarlo ping pong ¿Con qué eres de jabón? Pues si luchas contra mí, vas a terminar como las protas del lolicón Sin pincharme Wingsroll, estoy hecho puro músculo Los dos somos gigantes, más tu poder es minúsculo No suelo tener compasión con mis adversarios Y además ya ha roto la mandíbula algún dinosaurio Emerjo del mar, cual si fuera Poseidón Para patear el trasero de este orangután cabrón Veo que no estás en forma, te noto barrigón Deberías comer menos en el Burger King, home Así va, soy el puto Godzilla Causo infarto, resparto, comparto, reparto con Bryan Cranston Peter Jackson, va a verte morir de forma insana Te gustan los tátanos, puedes comerte mi banana Tus rimas son cómicas, me dan ganas de vomitar Yo soy el OG, tú naciste de pruebas atómicas Comparado a mí eres una lagartija Soy un fiera, por eso me adoraban en la isla calavera Estás fatal, yo soy letal ¿Cómo va a vencerme la encarnación de las almas de la Segunda Guerra Mundial? Tu camino acaba aquí, otro dinosaurio más que se va a extinguir Estás muy solo, hazte cuenta en mitic.es No puedes raptar a la primera mujer que besa Eres muy lento, mi aliento ya te alcanzó Tú eres chimpancé, explora, no Godzilla Fire Force Todos veréis como machaco a este rey Te voy a dejar peor que cuando escalaste el Empire State Hasta el puto Eminem lo dijo en una canción ¿Por qué ser un king cuando puedes ser un girl?